¡Mamá, mamá! ¿Qué pasa, hija? Me duele la barriga y no puedo ir al baño. Chuta, mija, estás destriñida. Eso pasa cuando no comemos suficientes frutas y verduras. ¿Por qué, mami? Las frutas y verduras en su cáscara tienen fibra, que ayuda a nuestra digestión limpiando nuestros intestinos. O sea, las frutas y verduras son muy importantes. Sí, mija. Nos aportan también vitaminas y minerales, que nos ayudan para que nuestro cuerpo esté sano. Por eso hay que comer muchas frutas y verduras. Ya te traigo un plato de papaya picada. Eso te ayudará. Gracias, mami. Estoy segura de que me sentiré mucho mejor. Para mejorar la digestión, consumamos verduras o frutas naturales en todas las comidas.